El doctor Mauricio Guardia envió un mensaje claro para todos los habitantes de Pérez Celedón a respetar los protocolos y así evitar el crecimiento de casos de COVID-19 en el cantón. El Colegio de Médicos y Cirujanos vehementemente le pide a las personas de la zona de Pérez Celedón que por favor mantengan las medidas de prevención. Sabemos que en este momento estamos empezando en una tercera hora muy agresiva. El contagio es muy grande. Este contagio se está viendo más en personas jóvenes, ya no como antes en adulto mayor. El llamado del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos también fue para las personas que ya fueron vacunadas contra este virus. Al adulto mayor le pedimos que por favor no baje la guardia, no baje las medidas de protección. El hecho de que usted haya sido vacunado no significa que usted no pueda contagiar. Recuerde que la vacuna lo va a proteger de no sufrir consecuencias mayores, pero puede en algún momento ser un transmisor de la enfermedad y como tal puede contagiar a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y tener en ellos consecuencias severas. El respeto a los lineamientos ya conocidos es vital según este médico. Por eso no podemos bajar las medidas de prevención, como es el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos y evitar el acercamiento hacia otras personas. Un llamado importante que puede hacer una gran diferencia.